Pero ya te saludo, Dano, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo andan? Hola Daniel, todo muy bien, por suerte. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien. Todo bien. ¿Están nerviosos? Estoy diciendo de... Y... Usted sabe que algo de adrenalina uno tiene, no sé si nervios, pero sí la adrenalina. De este partido, un poco mejor de ánimo de lo que estuvimos, por lo menos yo, la semana pasada, ¿no? Cuando hicimos el programa desde el estudio, hoy le decimos a nuestros oyentes que lo estamos haciendo vía Zoom por los motivos que ya expliqué cuando comenzamos el programa. 21 y 30 juega River, comienza el partido en el estadio de Colo Colo. Entonces, este, no nos daba tiempo a llegar a nuestros hogares para poder presenciarlo. Así que... Usted vio un detalle, vio un detalle Roberto Estano, ¿viste un detalle vos también? ¿Cuál? Ahora, ahora cualquier estadio se llama Monumental. Sí, él te iba a decir... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A mil personas. Bueno... ¿Cómo es esto? Y los ejemplos cunden, ¿no? Y por algo, más allá de que algún dirigente no estaba de acuerdo con el más grande, ¿no? Este, obviamente que tenemos fundamentos como para decir que somos el más grande, por lo menos dentro de lo que es el ámbito sudamericano y latinoamericano, y después habrá que ver con los colosos de Europa, donde estamos ubicados. Pero, acá en América, sin duda... Espere, 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 espere un poquito, espere, 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 perdóneme. ¿Qué me quiere decir coloso de Europa? ¿Qué coloso de Europa? El que le enseñó a jugar a Europa fue Sudamérica. ¿Qué coloso de Europa? ¿Coloso de Europa es el partido de Grecia? Bueno, me estoy refiriendo a lo estrictamente futbolístico. Y, como usted bien dice, el sudamericano le enseñó a jugar al europeo, y tenemos, bueno, en nuestro programa, ya lo venimos comentando asiduamente, los exponentes. El otro día, ni más ni menos, tuvimos a Anzalda, que fue el primer jugador que fichó el Real Madrid directamente desde nuestra institución a un equipo español, ¿no? Después, obviamente, estaba Di Stefano, pero Di Stefano había salido de... había ido desde Colombia, en aquella famosa huelga, que después recaló allá en la Casa Blanca, como le dicen al Real Madrid. Yo quiero decir algo en forma de chanza, ¿no? Pero, este... a pesar de que recibimos... River recibió unos cuantos pesos, le viene bien para demostrarlo que ahora se llame más monumental, ¿no? El estalgo. Es el doble de gente la que entra en el monumental. En el verdadero monumental, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, eso... De... lo que yo, y con Daniel lo hemos hablado, ¿no? Lo que te da un poco de bronca es que se le puede haber puesto más monumental, pero nunca haber dejado de nombrar a Antonio Vespucio Liberti, ¿no? No, obviamente. Por eso lo dije en forma de chanza. Bueno, pues se puede haber más monumental, Antonio Vespucio Liberti. Vespucio Liberti, sí, sin duda. Sin ninguna duda. Pero, bueno, Daniel vos preguntabas si estoy... Sí, yo la verdad que estoy... Yo tengo mis nerviosos. Yo estoy nervioso. Es un paso a semifinales que creo que va a haber un antes y un después si llegamos a la semi. Va a haber, como lo vengo diciendo hace rato, va a haber un mes más para trabajar. Si bien se va a seguir jugando la liga, pero el muñeco ya demostró que en 13 días, ni siquiera en 15, en 13, que trabajó el equipo, lo vimos el viernes pasado todos. A ver, contra Independiente no éramos, o no se jugó bien, y no éramos el peor equipo, ni nos comamos que con Atlético de Tucumán ahora somos una máquina, ¿no? Se jugó bien, hubo actuaciones que se demostraron, nosotros me incluyo y hago un mea culpa, como que a Nacho lo poníamos de suplente y medio que lo jubilábamos, que ya Nacho no estaba para jugar y qué sé yo. Bueno, hizo una mini, recontra mini pretemporada de 13 días y hoy nadie duda de que Nacho va a ser titular. Entonces, da para ser optimista, pero no creérsela, tengo entendido, porque el otro día hablé con un periodista de Chile, que en Chile ya dan la serie, los cuartos de finanzas sentenciada y que Colo Colo, y yo no creo que sea así, que Colo Colo no le puede ganar al River, no puede pasar, y yo no creo que sea... Los partidos hay que jugarlos, hacen un partido chivo, fundamentalmente hoy, ¿no? ¿Me permite una digresión, Don Tano? Sí, por supuesto. Más allá del partido de esta noche, yo quisiera plantear una discusión futbolera respecto del domingo, netamente futbolera. Nosotros sabemos bien que Boca trepa, posiblemente juega de víncula, trepa con él y trepa con este chico blanco, que es una de las armas ofensivas que tiene Boca, ¿no? Sí, sí. La inclusión de estos dos nuevos laterales en River, también con proyección, hablo de Acuña y de... Se me está escapando el otro. Busto. De Acuña y de Busto. ¿Puede frenar este avance que con la otra formación, antes de estar Bustos y el otro marcador en River, ¿podían trepar más fácilmente? ¿Cómo lo ven? Eh, a ver... Mirá, no sé si... Digo porque el arma ofensiva está ahí, Boca no tiene juego interno. Bueno, ahora con Zenón, un poco tiene un poco de juego interno. Bueno, yo vi el otro día unos flashes del partido que jugó con Racing. Es un equipo que, como le pasaba a River, esperemos que sigamos así, ese River que jugaba 10, 15 minutos bien y después se caía, yo lo vi a Boca exactamente muy parecido. Con esos errores que nosotros marcamos siempre en nuestro equipo, cuando salíamos jugando de abajo, regalando a veces la pelota. Boca el otro día jugó a salir jugando de abajo y se comió los goles con una jugada de chiquilinada, de un pase mal dado, que después, incluso cuando le hacen una nota al arquero, dice que él no se siente culpable porque es lo que le pide el técnico. Está bien, pero más allá de eso, yo te pregunto, este nuevo esquema defensivo, con estos dos nuevos marcadores de punta, ¿tienden a frenar la trepada de los dos marcadores de punta de Boca como arma ofensiva? Te puedo responder, Daniel. Primero es una característica del muñeco, ¿no?, de Gallardo. Gallardo siempre tuvo marcadores de punta de irse al ataque. De hecho, de hecho, si vos ves el gol, el primer gol de Flamengo en la final del 2019, al primer jugador que elude Bruno Enrique en tres cuartos de cancha, casi mitad de cancha, es a Montiel, que se había ido al ataque. Y faltaban dos minutos. Y así como River perdió un montón, perdió ese partido muy importante, también los ganó de esa manera. Dicho esto, creo que, primero hay que ver si juegan, porque yo creo que el equipo dependerá mucho del resultado de hoy. Hay que ver qué equipo presenta el muñeco en la bombonera. No hay mucho plan B, ¿no? No hay mucho plan B. Está Casco, Enzo Díaz creo que todavía no está del todo recuperado. Por el otro lado, Santana está entre algodones, con lo cual, no sé, no sé, pero creo sí que depende cómo terminen los jugadores hoy. Hay que ver si juegan Bustos y Acuña. Yo creo que sí, que de alguna manera se va, Boca, después de ver el partido, o Martínez, después de ver el partido de River, Atlético de Tucumán, donde realmente los dos jugaron un partidazo, tanto Acuña como Bustos, me parece que van a tener que, porque, por otro lado, River, a su vez, tiene a, a lo mejor, Juan Colillo, que el otro día entró muy bien, este, y si no tiene un medio campo, que no está para, digamos, para regalarle la cancha. A mí el segundo tiempo de Boca, no lo vi el otro día, pero vi, vi el, el, el compacto, digamos, este, vi el primer tiempo, el segundo tiempo, dicen que Boca resignó totalmente el ataque, y jugó al contraataque, o sea, que hasta le servía el punto. Eh, con lo cual, el, este sábado, va a ver, que la cabeza labura mucho, yo creo que Boca tiene una obligación, que no tendría River. ¿sí? Eh, eh, con lo cual, hay que ver, cuál es el planteo que hacen, si salen a buscar el partido, o, 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 o esperan a ver qué pasa, ¿no? En principio había escuchado que podían llegar a poner línea de 5, ¿eh? Eh, Boca o River. Sí, sí, no, no, ellos. Ah, y puede ser, sí, es posible. Sí, eh, lo que pasa es lo que vos decís, y suponiendo de que jugaran a Acuña, a Bustos y a Acuña en River, eh, va a ser un, este, un contrapeso entre, entre los dos laterales de Boca y los de River. Eh, yo creo que va a estar, la, la cuestión va a estar en el medio campista, o aquel que baje con el, el, el lateral, ¿no? o sea, para, para poner, eh, no sé, ponerle que jugara a Lanzini, que Lanzini siguiera por, por la raya Admíncula y por el otro lado, no sé, o Colirio, eh, por la izquierda y, y alguien por la derecha para, para no permitirle la subida a Blanco y tener el respaldo de, 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 de Bustos y de Acuña, pero son todas suposiciones, porque como dijiste Tano, depende hoy el resultado que River consiga para ver qué equipo va a poner Gallardo el sábado. Y aún, y aún, teniendo un, un resultado positivo River hoy, yo creo que, eh, a Nacho, si lo tiene de titulario y Nacho juega un muy buen partido, no sé si se arriesga Gallardo a, a, a ponerlo los tres partidos, ¿no? Eh, con el partido del medio, digo, y a lo mejor Pesela también, que Pesela está entre algodones, este, no sé, es una incógnita realmente. Yo, lo que sí tengo claro, y, está claro que, que, que no hay nada que disfrute más que ganar la boca, y más en la bombonera, pero sí tengo claro que la prioridad es, es Colo-Colo, es llegar a la semi de la, de la Libertadores, y creo que el muñeco también lo tiene claro, ¿no? Bueno, eh, lo seguimos discutiendo. Dani, ¿tenés historia del día hoy? Tengo la historia del día con algunos datitos curiosos. Bueno, hacía rato que no hacíamos la historia del día, así que no sé si nuestra compañera Dayana Álvarez, que hoy te olvidaste, sin ella no podríamos estar nosotros en el aire. Espere que el programa no terminó, ¿qué me estás diciendo? Bueno, tienen la cortina de, de la historia del día, de Troilo y Greta, la historia del día, presentada por, este, por nuestro amigo y compañero Daniel Galasso. Y si no la tenemos, la hacemos igual, no se haga problema, Sí, sí, hagámosla porque, porque no le dijimos que íbamos, vamos a hacer la historia del día. Y no la vamos a comprometer a nuestra compañera. Bueno, se me ocurrió investigar un poquito acerca de, los técnicos que tuvo Boca, que fueron jugadores de River. Opa. Algunos surgidos, bien de la entraña, y otros no, pero, rescaté, ocho. Ahora, vamos con la primera. En el año 49, no sé si fue un periodo breve, pero, Renato Cesarini dirigió a Boca Juniors. Bravo. Ese campeonato, perdón, no lo sabía. Ese campeonato que ganó Racing, que va a, a ser el primer tricampeón, 49, 50 y 51, Boca terminó en la tabla en el puesto 15. Opa. El segundo, cronológicamente hablando, fue el charro, José Manuel Moreno, que dirigió en el 58, 59. En el 58, campeón Racing, si no me equivoco con la delantera, Corbata, Pisutti, Mancilla, Sosa y Belén, creo no errarle. Sí, sí. Este, en ese campeonato salió segundo. En el 59, que sale campeón San Lorenzo, que es el periodo que abarca, eh, el dirigido por José Manuel Moreno, Boca ocupó, el puesto octavo. Campeón San Lorenzo Almagro, con aquella, delantera, ¿no? Facundo, Ruiz, Omar Eginio García, San Filipo y Bogio, dicho de memoria. El tercero, que tuvo un arista, que tuvo, me parece que tuvo como protagonista San Filipo, que lo había llevado armando a Boca, fue Aristóbulo de Ambrosi, también de la máquina, que dirigió entre el 63 y 65. En el 63, no tengo el periodo de corte justo, salió cuarto Boca en ese campeonato, campeón independiente en el 63, 65, ganó el campeonato, pero ya con Pipo Rossi dirigiéndolo. Aristóbulo de Ambrosi tuvo un entredicho con, con San Filipo. San Filipo lo agredió a Aristóbulo de Ambrosi, eso le costó que Alberto J. Armando lo echara del club, a José San Filipo. Pipo Rossi dirigió 65, 66, como ya dije, el 65 fue campeón Boca, en el 66, campeón Racing, mi equipo de José, salió tercero. El quinto técnico, Alfredo Di Stefano, en el 69, que, bueno, lo saca campeón. Quizá uno de los equipos que mejor fútbol jugaron, ¿no? Dentro de la historia del club de la Rivera, no hay mucho que rescatar tampoco, y esto lo digo con total seriedad y objetividad. Digo, el hecho a veces de ser campeón, no reflejó el nivel futbolístico, que a través de una escuela en la historia, pudo tener Independiente, River, ¿sí? Racing mismo. San Lorenzo, yo creo que uno de los pocos campeonatos que se hubiera reflejado el logro de un título en Boca con un buen juego fue, para mí, el 69. No sé si ustedes consideran, yo lo veo desagradable. Era un muy buen equipo, además, jugaba el peruano Menéndez, Marzolini, Sánchez. ¿Ese era el arquero o Roma? ¿Ese era Sánchez, no? Sánchez. Sánchez, Sánchez. Sí, creo que Sánchez, Madurga, Novello, era un buen equipo, sin duda. Sí, señor. El siguiente técnico, José Baraka. Ya no con la impronta que tenían los demás, porque Baraka no salió de las entranías de River. En el 72, se jugaba Metropolitano y Nacional, bicampeón San Lorenzo Almagro. Sí, señor. En el torneo Metropolitano terminó noveno. Y llegando a, se terminó primero en su zona, en el Nacional, pero eliminado en semifinales. Por River. Por River. 3 a 2. Sigue. 3 a 2, perdón. 3 a 2 en cancha de Vélez, si no me acuerdo mal, con un gol que hace morete, entrando al arco con pelota y todo. ¿No será 5 a 4? No, eso fue la primera fecha del Nacional, del 70. La semifinal fue el 3 a 2. Sí, señor. El siguiente técnico... El siguiente a la final. Vladislav Kap. Oh, el polaco. Sí, señor. Año 80, año 82. El año 82, salieron, el torneo Metropolitano lo gana Estudiantes de la Plata, Boca sale tercero, y en el Nacional, que gana Ferro, el 82, no clasificó en su grupo. Por último, el último que yo registré, que también vistió la camiseta de Rives, repito, sin la impronta de un Cesarini, un Moreno, un de Ambrosi, un Rossi, un Di Stefano, simplemente haber vestido la camiseta, el... Miguel Ángel López, el zurdo. Sí. Dirigió a Boca en el 83, 84. En el 83, Torreo, que gana Independiente, salió séptimo. En el Nacional del 83, que gana Estudiantes, fue eliminado, en una de las rondas, mientras que en el 84, en el Torneo Metropolitano, que gana Estudiantes de la Plata, salió en el puesto 16, y en el Nacional, que gana Ferro, no clasificó en su grupo. Esta es, a grandes rasgos, la historia de los técnicos identificados con River, sobre todo los cinco primeros, Cesarini, Moreno, de Ambrosi, Pipo, Rossi, y Di Stefano, que dirigieron a Club de la Rivera. Corríganme, si estoy errado, por ahí mi memoria falla, pero el polaco Cap, ¿no fue técnico de River en el 83? Sí, señor. Sí, sí. Fue... Y después se retira por la enfermedad que tenía. Exacto. Exacto. Exactamente. Y muere a los pocos meses. Sí, sí. Pero qué notable, ¿no? Que haciendo técnico... Esto me hizo acordar, yo tuve un reportaje que escuché a Palermo, que está más, obviamente que está identificado con Boca, pero Ehlers se reconoce interestudiantes, este... Y el otro día le preguntaron si le ofrecerían ser técnico de River y lo miró el periodista y le dijo, me estás cargando. No, bueno, pero te lo pregunto, si te lo ofrecen, me estás cargando, flaco. Igual no me lo van a ofrecer, como diciendo, no lo voy a aceptar. Este... Y yo creo que sería, a ver, el Beto Alonso nunca sería técnico de Boca si hubiese sido técnico. Sí, hay jugadores que están muy identificados y, y... Bueno, de hecho, Di Stefano fue técnico en el 81 en River, ¿no? Y después fue, creo que técnico de Boca en el 85, por ahí. Este... Eso eran cosas extrañas, ¿no? Hay cosas muy extrañas en el fútbol argentino. Tomando en cuenta la identificación que vos decís, me vienen a la mente dos ejemplos de otras épocas, de otras décadas. ¿Alguien puede discutir que el Toscano Rendo de entrada estuvo identificado 100% con Huracán? Sí, y sin embargo... En San Lorenzo. Y sin embargo... Y el Bambino Vaina. Es un jugador querido por las dos hinchadas. Y el Bambino también. El mismo... El Bambino y Lobal. Y Lobal. El Bambino y Lobal que coincidieron en ese Huracán del 70, 71. También. Campeones con San Lorenzo el Magro. Estas cosas han pasado en el fútbol argentino, ¿no? Sí, señor. Sí. Y... Yo creo que antes por ahí los colores tiraban más, ¿no? Yo creo que hoy como decimos siempre el mercantilismo hace que se besen la camiseta hoy y que mañana se estén besando otro escudo, ¿no? No, no, está bien. Es cierto lo que usted dice. Tiraban más pero hay un elemento que no existía en esa época. la cultura del aguante no existía. No, no. Era... Que es lo que permitió que el Bambino Oveira después de hacerle un gol a Huracán jugando para San Lorenzo en el gasómetro pudiera estar horas después en la sede de Huracán jugando al Villar con Ringo Bonavena. Hoy sería imposible. Hoy sería imposible. Sí. Eh... Ah, y yo ahora iba a decir algo y se me... se me pasó. Ya me lo voy a... ya me lo voy a acordar porque era... este... era interesante. Pero bueno, además tenemos que ir al corte. Y el otro caso es Humberto Maschio fallecido en estos días. Sí. Un ícono de Racing campeón de las libertadores con Independiente como técnico. Sí. Ah, esto es lo que yo quería decir. Ahí me acordé. Hablando de los técnicos, ¿no? River ha tomado una sana costumbre desde el año... desde hace muchos años que generalmente contrata jugadores... técnicos, perdón, del riñón de River. Convengamos que le ha salido muy bien, ¿no? Con Pasarela, con Ramón Díaz, este... pero salvo del 95 para acá, salvo Bávin, porque tuvo un paso muy jugás, Pellegrini, Simeone y Capa, todos los demás fueron técnicos de River. Corríganme si estoy... si me estoy comiendo... No se olvide... No se olvide de Minela, ¿eh? No, no, por supuesto, no. Yo estoy hablando de los últimos... de los últimos... a ver, 95, 30 años. Hubo cuatro técnicos, o sea, de esos 30 años, si sumamos la cantidad de años que estuvo cada uno y no sumás cuatro, porque... Bueno, es un rasgo... es un rasgo identitario del club, ¿eh? Bueno, por eso digo, una sana costumbre para mí, como hincha, que yo me acuerdo cuando se fue el muñeco y yo decía que se hablaba de Gareca, Gareca si bien se puso la camiseta de River, pero 10 minutos, por más chapa que tenga, no sé hasta cuánto tiempo lo iban a bancar a Gareca si el equipo no lo encontraba, ¿no? Bueno, seguimos acá en el Ángel de River, vamos a la tanda institucional de la radio y volvemos con la segunda y última media hora de esta previa podríamos decir de lo que va a ser 21 a 30 el encuentro frente a Colo Colo por los cuartos de la Copa Libertadores de América.